El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene una vaca Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Y el viejo McDonald tiene una granja El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene un cerdo Con un hoy aquí, con un hoy allá Hoy aquí, hoy allá, siempre con su hoy El viejo McDonald tiene una granja El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene un perro Con un gu aquí, con un gu allá Gu aquí, gu allá, siempre con su wow El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene un pato Y en esa granja tiene un pato Con un gu aquí, con un gu allá Gu aquí, gu allá, siempre con su gu aquí Y el viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene una granja Y en esa granja tiene un pato El viejo McDonald tiene una granja Gu aquí, gu allá, siempre con su gu aquí Y el viejo McDonald tiene una granja, i-a-i-a-yo.